¡Maduro! ¡Maduro! ¡Esto se cae como el muro de Berlín! ¡Oye, memoria! ¡Oye, Sevin! ¡Esto se cae como el muro de Berlín! ¡Espra! ¡Te queremos! ¡Libertad! 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 El presidente Guaidó mandó a que se dirigieran hacia las áreas militares. ¿Para? Bueno, para hacer presión con los militares que son los únicos que sostienen en el país. Muy bien, entonces ahora me encuentro en este enorme edificio en la ciudad de Caracas que se llama el Cubo Negro. Es enorme, gigante, es bien bonito. Pero no estoy aquí para mostrarles este enorme edificio. Sino, hoy día, para mostrarles, hoy día es 23 de febrero. Y el 23 de febrero es la fecha que las donaciones que están en Cúcuta iban a ingresar a Venezuela, a la parte venezolana. Y, por supuesto, el gobierno actual de Venezuela ha dicho que eso no va a ser posible, que se ha cerrado las fronteras. Y nada, y la gente, mucha gente de Venezuela, en este caso de Caracas, yo creo que eso tiene que ser, tiene que repetirse en otras ciudades también, no solamente es aquí en Caracas. Se están juntando en los lugares, en algunos lugares en su ciudad, para manifestarse en pro de que la ayuda humanitaria entre a Venezuela. ¿Ya? Acá hay un tema de primeros auxilios, ¿eh? Un tema de primeros auxilios, o sea, digamos que es una cosa organizada. Bien, pues, no sé si serán voluntarios, pero no sé si serán voluntarios. Entonces, ya llegamos al lugar donde hay mayor concentración de personas, incluso uno puede ver personas allá arriba, en los puentes. Es como un centro donde la gente se reúne acá. ¿Ya? No hay una marcha, no hay una protesta, hay un plantón. Yo sospecho, bueno, quizás más adelante en el lugar de mayor concentración de gente, haya gente protestando. Pero lo que yo sospecho es que los venezolanos ya están, pues, digamos, no saturados, saturados, no, y sin burlarme, no estoy burlando, pero ya no están saturados, o sea, están saturados de tantas protestas porque tienen años de años en esta protesta y sin lograr, en realidad, mucho que digamos, ¿ah? Lamentablemente el gobierno sí, hay muchísima gente. Está todo tranquilo, por supuesto, mira, incluso hay personas vendiendo cosas, este, polo, poleras de Venezuela, banderas también de Venezuela, con diferentes íconos, mire la cerveza polar, y esto de acá, ¿por qué siempre lo pongo? Eso no debían de ponerlo ahora, ¿no les parece? ¿Qué tiene que ver el mapa ahí con la Guyana? Eso me parece bien raro. Y la bandera americana, por supuesto, mire usted. Estados Unidos. Bueno, entonces, nosotros seguimos andando por acá, y yo les voy a reconocer algo en público. Me siento casi, casi, como estar caminando en un mall en Estados Unidos. No sé cómo va a interpretarme eso, pero bueno, independientemente de la parte estética, lo positivo y lo que tengo que mencionar es que me siento totalmente seguro, sé que no va a pasar nada, no hay ningún problema, mira, hizo mandarinos también, esto es bien de Sudamérica, en Perú es peor todavía, en Perú es impresionante, en esas manifestaciones, como vende la gente conmigo, acá hay también, pero, ah, mira qué rico cepillado, es bien rico de frutas, ahí está. Vamos a acercarnos. ¡Vamos! Estamos al frente de una base aérea, es la base aérea de la Carlota, mire qué bonita la bandera venezolana, vamos a filmarla de acá, ahí está, bien brillante, por el sol enorme que hay, aquí, mira, toda la gente con sus banderas, hay cámaras de televisión, muy bien, muy bien, muy bien, entonces ahora seguimos aquí al frente de una base aérea, que no es comercial, por supuesto, es del Estado, que sobre, yo sobreentiendo que es por aquí donde van a supuestamente, traer la ayuda humanitaria, si viene desde, ahora, viene desde, ¿cómo se llama esto? Desde Cúcuta, yo quiero hacer una pregunta a alguien, pero no sé quién preguntarle, una preguntita, una pregunta, disculpe, ¿les puedo grabar una par de preguntas? A mí sí. Ok, una consulta, disculpe, ese es un aeropuerto que se ha conectado con Cúcuta, y va a llegar la lluvia humanitaria, y por eso la gente está aquí? No, eso es una base militar. Ya, y por qué la gente se ha concentrado justo aquí? Porque esto es un sitio que siempre ha sido un sitio de concentración para la oposición, y aparte de eso, el presidente Guaidó mandó a que se dirigieran hacia las áreas militares, ¿para? Bueno, para hacer presión con los militares, que son los únicos que se obtengan ahí. Pero la gente ha vinido con camisa blanca, eso fue una directriz que se emitió desde los altos jerarcas de la oposición. claro, la gente tiene que ir de blanco por ahí. Exactamente, es una acción coordinada, esto no es una acción espontánea. Ya, claro, claro. Esto es parte de la presión que generamos, que podemos hacer los civiles pacíficamente, protestar para generar algún tipo de incidencia sobre las fuerzas militares, que son los únicos que sostienen el reino. No, no, ahorita, perfecto, listo, muchísimas gracias, hasta luego. Muy bien, entonces, es una presión, digamos, de las personas que vienen a manifestarse con un polo blanco, a decir, ¿sabes qué? No, sigan hueveando. Los militares, es que parece que el tema, si los militares, no se enteran, pero si los militares, desee, desee, renuncian al pacto que, o lo que fuera, con Maduro, ya digamos, sería diferente, bueno, Maduro tendría que ir preso, entonces, ¿cómo será? Pues no creo que esos generales militares, sean tan, tan no militares, y reaccionen de una manera no militar, ya van a buscar su conveniencia, pero bueno, eso yo no sé, yo no quiero opinar, porque yo no soy venezolano, y no tengo por qué opinar al respecto. Lo que sí tengo que es mostrarse a la gente, muchísima gente, todo el mundo con ropa blanca, con algo de Venezuela, con los colores de Venezuela, y se van a manifestarse aquí, no es como que la gente va entrando y saliendo, no hay una marcha, no hay un tema, hay un cuanto a gente que están hablando algo ahí, haciendo arengas, pero en realidad es todo mucho más tranquilo, ¿no? Yo sé, tengo entendido, que hay una manifestación similar, ¿qué pasó acá? Ah, ah, una de, yo tengo entendido que hay una manifestación similar, de parte de los defensores del gobierno, la gente de los chavistas, por así decirlo, que ya, bueno, son chavistas, pues, yo lo puedo seguir a Chávez hasta la muerte, qué fuerte, pero bueno, son chavistas, entonces, ellos sí, están de rojo probablemente, pero están por otro lado, están más por la parte, del centro de la ciudad, aquí estamos más en el barrio alto, como se diría en chileno, en chileno se diría barrio alto, otra zona, y uno es evidente darse cuenta, caminando en las calles, y ver que Latinoamérica es el continente más desigual del planeta, yo sé cómo son las marchas chavistas, y ahora veo esa marcha aquí, son dos mundos opuestos, que lamentablemente, para poder, lamentablemente lo digo, lamentablemente no se han podido unir por ahora, pero van a tener que hacer el recontrachucha esfuerzo en unirse, porque si no se unen, este, vamos a seguir hueveando, y pasando por esas penurias, manifestándote, en lugar de estar en ese momento, disfrutando de tus vacaciones, o tu trabajo estable, ganando un buen suelo que te va a alcanzar, para pasar a fin de mes, feliz de la vida, y este, y viajar, y hacer todo lo que, toda la vida, estas personas han hecho, ya, bueno, entonces ahora, nuevamente, en el mismo lugar donde empezamos la grabación, en el cubo negro gigante, yo ahora quiero agregar algo a este video, el, yo diría el 100% de las personas, han estado, digamos, en una onda muy tranquila, muy pacífica, gente muy respetuosa, muy atenta, muy, mirando, atenta, por supuesto, pero saludando, no digo saludando aquí, pero, en Caracas, hay un nivel de civismo, yo creo que superior a algunos otros países latinoamericanos, cuando estoy en la calle, siempre la gente pide permiso, saluda, gente que uno no conoce, así que eso me parece bien chévere, y eso se puede ver en las buenas formas, en como las, las manifestaciones se están dando, el mismo pata que entrevistaba, que le hice un par de preguntas, él me dijo de que es todo muy tranquilo, todo muy organizado, todo muy bien puesto, ¿no? Eso es todo, nos despedimos, y nos vemos en un siguiente video, adiós. 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 Adiós.